Lo que estaba bien, ahora va peor Y su sistema quiere la destrucción No te puedes fiar, que algo va a cambiar En ese instante avanzamos hacia atrás Cierra los ojos y empezarás a ver La realidad que no te quería creer El mundo nuevo que nos querían vender En la basura lo puedes recoger La rueda gira y ya no va a parar Todo el esfuerzo se ha agotado ya Es una bomba a punto de explotar Y la metralla con ellos va a acabar Cierra los ojos y empezarás a ver La realidad que no te quería creer El mundo nuevo que nos querían vender En la basura lo puedes recoger Cierra los ojos y empezarás a ver La realidad que no te quería creer El mundo nuevo que nos querían vender En la basura lo puedes recoger Oh, 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 oh ¡Gracias!